Vamos a por vosotros, vamos arriba Toda la noche bebiendo Llego de una botella Hasta que no me encorache No me separo de ella Toda la noche bebiendo Llego de una botella Hasta que no me encorache No me separo de ella Toda la noche bebiendo Llego de una botella Aunque me diga un borracho No me separo de ella Sigue bebiendo Que te he perdido No te he perdido Esa nada le importa Porque ese es un joven Si es que yo me tomo Así no me emociono Me voy hasta la calle Voy a empujar con un bar Con el pueblo que no ha pegado Encima voy a acelerar Mira como lo vayas Mira como lo usas No se corta la mano Con la mujer de esa cata Parate de mirarme Y miro allá Llego de una botella Bebeto, bebeto Hasta que no me encorache No me separo de ella Que no me quite mi botella Llego de una botella Llego de una botella Bebeto, bebeto Hasta que no me encorache No me separo de ella Y ahora vamos a bailar Llego de una botella Enseñadme la mano derecha La mano derecha fijo Y ahora Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol Bebeto de la nota al otro lado Y si querés tome demasiado Llego de una botella Si entra la casa Ya ve que no pasó Y llego primero De la puerta Y yo me quedé en cama Porque se me revetaba La cabeza ¡Vaba, vaba, vaba! Llego de una botella Llego de una botella De la nota De la nota ¡Vaba, vaba, vaba! Llego de una botella Mlunga de una botella Lo que quede Dilego de una botella De la mera ventana, preténgeme el aire, traemos una botella de soja grande, la madre tipo 12, 30 cuando pique el hambre. ¡Vámonos! 12, 30 cuando pique el hambre.